Oigo pasar ese avión que te lleva al planeta de los olvidos Sé que es difícil que vuelva a encontrarte, que se crucen nuestros caminos Voy a pensar en ti, únicamente en ti Guardarte en la caja fuerte de mi memoria Voy a pensar en ti, básicamente en ti Es todo lo que necesito para sobrevivir Leo el periódico y dice que hay guerra otra vez en esta misma tierra El hombre del tiempo que viene, una ola de amor polar Voy a pensar en ti, únicamente en ti Guardarte en la caja fuerte de mi memoria Voy a pensar en ti, básicamente en ti Es todo lo que necesito Voy a pensar solo en ti 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 Voy a pensar en ti Voy a pensar en ti, únicamente en ti Voy a pensar en ti, únicamente en ti Es todo lo que necesito para sobrevivir Para sobrevivir Para sobrevivir